Antes de dirigirme a todos ustedes, permítanme que hable a los verdaderos protagonistas del día de hoy. Ellos, los que no están aquí, los que no están en esta gran sala, pero que hoy los tengo más presentes que nunca. Gracias al pueblo de Guatemala. Gracias al pueblo de Guatemala por todo. Gracias al pueblo de Guatemala por su confianza, por su apoyo. Hoy y siempre, ustedes serán los verdaderos protagonistas de la historia de este país. Hoy, ante ustedes, los que no se encuentran aquí, los millones de guatemaltecos que están allá, afuera de esta sala. Quiero darles las gracias por esa confianza que depositaron en las urnas y que sepan que a partir del día de hoy la voy a honrar con esfuerzo, con trabajo y con dedicación. Pero aprovecho también a agradecer profundamente a Dios por el honor de dirigir los destinos de esta nación a la que tanto amo por los próximos cuatro años. A partir del día de hoy, en mi persona tendrán guatemaltecos y guatemaltecas, más que a un primer mandatario de la nación, tendrán por encima de cualquier cosa al primer servidor de la nación. Perseguiré el desarrollo, la paz y la justicia en cada rincón de nuestra nación. Estaría al servicio de ustedes, los ciudadanos. Estaría al servicio de todas y cada una de las familias guatemaltecas, especialmente aquellas que viven entre la pobreza y la miseria. Estaría al servicio de la Constitución y las leyes, tal y como lo he hecho a lo largo de mi vida. Los guatemaltecos hemos demostrado a lo largo de la historia que estamos por encima de los gobernantes. Hemos caminado más allá de los conflictos. Hemos progresado, aunque sea lentamente, y no por el talento de sus mandatarios, sino por el esfuerzo perseverante, irrefrenable y decidido de toda una nación. Por eso, hoy miro a esos millones de guatemaltecos y les digo, yo soy simplemente el reflejo de su esfuerzo y su compromiso. Y voy a ser el primero de ustedes, sí, pero sin olvidarme de que voy a seguir siendo de ustedes y para ustedes. Señor Alan Estuardo Rodríguez, presidente del organismo legislativo. Señora Silvia Patricia Valdés Quezada, magistrada, presidenta del organismo judicial. Señores y señores diputados integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República. Señoras y señores diputados del Congreso de la República. Señor vicepresidente de la República, mi amigo, mi gran amigo y compañero de lucha y su distinguida esposa. Excelentísimo señor, excelentísimo señor, y un hombre que aunque no lo crea, me sirvió en duros momentos el conocer su vida, mi estimado amigo, presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Excelentísimo señor, señor presidente, amigo de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández. Excelentísimo señor Danilo Medina, de la República de la Dominicana. Excelentísimo señor presidente y amigo de la República de El Salvador, don Nayib Ukele. Excelentísimo señor presidente y amigo de la República de Panamá, don Laurentino Cortizo. Y no puedo dejar de atrás a un gran amigo que desde hace algunos meses tuve la suerte de conocer y forjar junto a todos los presidentes una buena amistad, señor Iván Duque, presidente de la República de Colombia. Excelentísimo señor vicepresidente de la República de Paraguay, don Adalberto Velásquez. Excelentísima señora Epsi Campbell Bar, vicepresidenta de Costa Rica. El excelentísimo señor José Luis Tapia Fonseca, primer ministro, viceprimer ministro de Cuba. Excelentísima señora María Pilar Lop, presidenta del POREL Legislativo de España. Señores expresidentes y vicepresidentes y vicepresidentes que hoy nos acompañan. Excelentísimos señores ministros de Relaciones Exteriores. Excelentísimos ministros y secretarios de Estado y en misión especial. Excelentísimos secretarios generales y directores de los organismos internacionales. Excelentísimos secretarios generales. Excelentísimos jefes de delegación. Excelentísimos y honorables jefes de misiones diplomáticas, consulares y organismos internacionales acreditados en esta República de Guatemala. Honorables integrantes de todas las delegaciones. Señores invitados especiales. Querida familia. Señores y señoras de los medios de comunicación. Estimados conciadanos Guatemaltecos y guatemaltecas a lo largo de mi vida me ha tocado mirar la muerte de frente por ese motivo aprendí como motivación de vivir el servicio a los demás en primera instancia como una forma de merecer seguir con vida y así trato de dar lo máximo de mí en cada jornada por eso es que durante esta campaña lo dije con mucho énfasis como no quiero ser recordado en la historia de este país y hoy más que nunca sé que debo luchar sin descanso por entregar dentro de cuatro años un legado de prosperidad y de progreso esto incluye recuperar la confianza y la credibilidad en las instituciones del Estado la que se ha perdido por esa corrupción que ha reinado en este país hasta el día de hoy en este día en especial yo los invito a que hagamos de este momento algo único aprovecho para hacerles una invitación y si nos juntamos y si dejamos de pelearnos de enfrentarnos y de polarizarnos de una vez por todas y si dejamos que nuestro amor por Guatemala sea quien dirija nuestras decisiones y si en vez de mirar atrás vemos hacia adelante y si juntos definimos el camino que de una vez por todas nos lleve a la construcción de una Guatemala diferente y si juntos y si juntos caminamos sin distingos ni discriminaciones de ninguna clase hacia un futuro mejor y si nos vemos como guatemaltecos primero antes que pertenecer a cualquier grupo y si nos unimos hoy Guatemala exige eso bajo este azul y blanco de nuestra bandera forjemos el destino que estamos obligados a llevar a las futuras generaciones un país en paz en progreso y desarrollo con justicia igual para todos sin corrupción con honestidad caminemos juntos fuerzas vivas de todos los sectores y de cualquier parte del país caminemos juntos los diferentes conglomerados sociales religiosos políticos o de cualquier índole caminemos juntos más allá de banderas partidarias e ideológicas caminemos juntos sin egoísmos sectoriales o de grupo por lo que más quieran caminemos juntos por nuestra querida Guatemala en Guatemala contamos con todo para salir adelante principiando por nosotros mismos la gente de este país tenemos recursos naturales mares volcanes tenemos ríos lagos pero sobre todo una historia en común pero saben algo esto no es suficiente para que un país alcance su potencial debe tener condiciones para que fluya la inversión y con ella el desarrollo por eso es que la certeza jurídica la protección de la inversión y la promoción del empleo serán las banderas de nuestro gobierno vamos vamos a establecer las condiciones para que nos convirtamos en el centro logístico ubicado en el corazón de las Américas pero no hay desarrollo sin paz y no hay paz sin seguridad por eso debo hacerle un anuncio al señor presidente del congreso hoy ante ustedes presentaré una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son grupos terroristas ha llegado el momento de que haya paz para nuestro pueblo ha llegado el momento que el Estado enfrenta con firmeza a esta lacra que extorsiona que asesina y que no nos deja a los guatemaltecos emprendedores desarrollarnos con toda nuestra energía ha llegado el momento que no se identifique más a Guatemala como un país violento esta ley nos permitirá la persecución enjuiciamiento y condena como lo que son grupos terroristas aprovecho a instar a las hermanas naciones centroamericanas que tenemos que tenemos este mismo problema a que hagamos lo mismo unámonos para acabar con este mal que tanto dolor luto pérdidas humanas y materiales nos han causado enfrentémoslos con todo el peso y el rigor que la ley nos permita es urgente atacar las causas estructurales que dan origen a esta plaga la promoción de una verdadera inclusión social el acceso a la educación y la prevención del delito son las bases para frenar el crecimiento de estos grupos antisociales pero mientras que se crea no se delinque mientras se construye no se roba mientras se innova no se asalta por eso trabajaremos desde este primer día fomentando en las escuelas los principios y valores de vivir en comunidad promoveremos el emprendedurismo entre nuestros jóvenes empleos actividades extraescolares y voluntariado social estas son las oportunidades que al día de hoy les hemos negado al no ser capaces de generar soluciones los jóvenes con la mente ocupada con proyectos no son una carga ni para su familia ni para el estado ni para la sociedad los jóvenes con proyectos son el auténtico y el verdadero motor de la sociedad el mayor valor de un país es su educación la formación de los jóvenes es el cimiento sobre el cual se construye un futuro diferente por eso esta reforma educativa es imprescindible es impostergable no puede esperar más hago un llamado a la comunidad educativa para que abordemos esta reforma con seriedad vamos a acabar con esa tradición nefasta que por décadas ha marginado y condenado a la nula o escasa educación a los menos favorecidos basta de condenarnos a vivir en una sociedad poco competitiva la reforma educativa inicia hoy inicia hoy y aquí apostemos por la educación como el eje central de nuestro futuro a mediano y largo plazo apostemos a la educación como el motor como el motor de la sociedad apostemos a la educación como el único el único seguro de un futuro próspero apostemos por la educación que liberará nuestra gente de la corrupción el clientelismo y el paternalismo la educación nos hará grandes y nos hará fuertes pero debo confesarles algo cuando pienso en Guatemala no solo pienso en infraestructuras ni pienso solo en datos macroeconómicos ni pienso en variables o en cifras cada vez cada vez que pienso en Guatemala me asalta la imagen de una pequeña niña una niña guatemalteca muy cercana de morir por desnutrición enferma y impotente mira a sus padres que le dijeron que la ayuda va a llegar pero la ayuda no llega el alimento no llega ni hoy ni al día siguiente ni la semana siguiente los niños y niñas malnutridas son el gran fracaso de nuestro país son ni más ni menos que el espejo que nos muestra nuestro rostro más terrible esta es una realidad que no podemos negar tenemos altos índices de nutrición crónica en todo el país condenamos a la muerte a la incapacidad mental a nuestros niños pues bien ellos son el primer objetivo de este gobierno por los próximos cuatro años ellos son el auténtico compromiso del estado ellos son mi faro y mi guía esto es personal no me voy a detener hasta que acabemos con esa desnutrición de nuestros niños este compromiso nos hizo reunirnos con la comunidad internacional con las agencias de países cooperantes con instituciones financieras internacionales con el sector privado organizado con distintos grupos sociales con quienes preparamos hoy lo que vi que muchos portan con orgullo en el pecho un símbolo de lo que será la cruzada nacional por la nutrición es importante que sepan que en el corto plazo estaremos definiendo por medio del acuerdo gubernativo correspondiente la creación del fondo contra el hambre y la desnutrición unámonos por las generaciones venideras con educación de calidad con nutrición y el aseguramiento del seguro médico construyamos un futuro en el que la niñez que asista a la preprimaria y primaria cuente con la certeza de un desarrollo integral para que logremos cambios radicales en nuestra querida Guatemala mucha apostemos por Guatemala apostemos por nuestra niñez quiero hacer quiero hacer referencia ahora a los cimientos de Guatemala quiero hablarle a ustedes a las mujeres guatemaltecas que son el pilar del desarrollo ustedes serán atendidas escuchadas y protegidas merecen las mismas oportunidades y no porque lo diga una ley merecen las mismas oportunidades porque valen tanto o más trabajan tanto o más y se esfuerzan tanto o más que cualquier hombre y les digo si alguien les pone una mano encima se verá con toda la fuerza del Estado escuchenme mujeres guatemaltecas ya no están solas vamos a combatir la violencia intrafamiliar pero también es momento de aprovechar a reconocer a los olvidados y entre esos olvidados están los grupos indígenas carífunas y chincas que han estado al margen del desarrollo sí los hemos marginado los hemos excluido los hemos discriminado me comprometo a trabajar por ustedes que sus derechos se respeten y que logremos juntos la unidad de la nación de igual manera me acuerdo de esos hombres y mujeres que han tenido que salir del país de esa población migrante que hoy se encuentra fuera de nuestro país que trabaja sin descanso por mantener a sus familias aquí vamos a trabajar de la mano con los hermanos migrantes para que logremos consolidar las posiciones en donde quiera que estén a mis compañeros discapacitados aquí estoy hoy uno de ustedes es presidente sé sé que nos dicen desde pequeños lo que no podemos hacer lo que no podemos lograr sé que nos enfrentamos a muchos tipos de barreras de barreras y no solo arquitectónicas yo mismo lo he padecido sé que nos sé que nos dicen que no tenemos las condiciones para salir adelante por nuestros propios medios pues aquí tienen alguien que sabe que valen que saben de lo que son capaces de hacer que merecen oportunidades de estudio y de trabajo que merecen justicia y cuentan con todo mi apoyo para abrirles las puertas y que ustedes hagan lo mejor que saben hacer trabajar con ese esfuerzo infinito que a todos nos llena de orgullo guatemaltecos y guatemaltecas en este gobierno todos van a ser escuchados este es un presidente de todos y para todos ahora ahora quiero hablarle a los corruptos si ellos saben quienes son ellos los que han sangrado al estado guatemalteco a través de la corrupción hoy les digo se acabó la fiesta del despilfarro se acabó la sobrevaloración de las obras las obras inexistentes pagadas como que si las hubieran hecho se acabó el contrabando la defraudación gananera dejemos atrás esas prácticas sucias y asquerosas porque les digo algo la lucha contra la corrupción va a ser absoluta por este motivo anuncio que en los próximos días quedará instalada la comisión presidencial contra la corrupción este es el segundo objetivo de nuestro gobierno es un compromiso de estado para sanear las finanzas públicas para que logramos aumentar los ingresos del estado para que podamos aumentar la inversión pública para crear esa red estratégica que nos haga más competitivos con mejores niveles de inversión nacional e internacional hoy se escribe el punto final de las prácticas corruptas para que desaparezcan de la faz de este país así que en este momento hago una invitación a los países amigos que hoy están con nosotros acompáñennos para enfrentar la pobreza y la miseria hoy después de este día larguísimo que no fue culpa de nosotros y haber llegado hasta esa hora vamos a estar en el palacio nacional donde presentaremos la estrategia con la que vamos a ayudar a quienes se encuentran en esas pobres condiciones necesitamos de su asistencia técnica necesitamos de sus recursos necesitamos una respuesta decidida de todos contra el cambio climático que está afectando a los más pobres debemos instalar sistemas de riego y cultivo para aumentar nuestra producción de alimentos el fondo de garantía para el desarrollo rural facilitará que nuestros campesinos accedan a créditos más baratos y flexibles a largo plazo y con un mercado seguro para sus productos junto a ustedes estimados amigos sé que mejoraremos las condiciones económicas de los más desprotegidos pero a ver necesito que nos compren nuestros productos así que por favor amigos comprennos más para que podamos salir de la pobreza tenemos mucho trabajo debemos solidificar la institucionalidad del estado debemos eliminar el alto grado de incertidumbre en nuestro sistema político partidista debemos enfrentar muchos retos y muchos de ellos se van a debatir ahí con ustedes en el congreso de la república debemos reformar la ley del organismo ejecutivo para hacer cambios sustanciales debemos contar con una ley de servicio civil que permita mejorar a las instituciones y sobre todo las relaciones entre los trabajadores y el estado debemos atender la ausencia total o parcial del estado de derecho es urgente hacer reformas para fortalecer al organismo judicial que los más preparados y alejados de intereses accedan a los cargos la justicia tiene que ser independiente en Guatemala me comprometo ante usted señora fiscal general de la nación a que de la mano trabajemos juntos para que se acabe la impunidad señora fiscal señor contralor general de la nación señor procurador general de la nación trabajemos unidos sin descanso persigamos a los delincuentes comunes pero también a los organizados persigamos a los que tratan con las personas persigamos la maldita y asquerosa corrupción y es más importante cualquier delito de corrupción por muy reciente que sea lo tenemos que evitar lo tenemos que investigar y tenemos que someter a la justicia a quienes lo hayan cometido los corruptos deben ser castigados no se irán impunes pero sobre todo recuperemos el dinero que nos han robado para los guatemaltecos tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos somos una nación multicultural y prurilingüe tenemos fortalezas que tenemos que aprovechar tenemos capacidades para desarrollarnos y crecer la primera de ellas es nuestra estabilidad macroeconómica la mantendremos y consolidaremos implementaremos políticas monetarias cambiarias y crediticias con la más absoluta libertad del banco central y de sus autoridades a las que respetaremos absolutamente por los plazos que fueron designados nuestra política económica será prudente la baja deuda pública nos permite contratar deuda que sea necesaria con fines y objetivos de lograr el aumento de la producción en el país sacaremos provecho sostenible de nuestros mares potenciaremos las capacidades logísticas y turísticas de nuestras costas escuchen esto Guatemala se va a volver a ver al mar crearemos nuevos polos de desarrollo para generar empleos y exportar nuestros productos a nivel mundial y por último mantendremos el más absoluto respeto a la ley electoral y de partidos políticos por este motivo debo anunciarles que desde este instante me deslindo del partido político que me llevó a ganar las elecciones realmente no porque quiera sino porque debo representar la unidad de la nación tal y como lo determina nuestra constitución y ahora me dirijo a los jefes de estado de los países centroamericanos hagamos algo unámonos de una vez por todas apostemos por la auténtica integración económica y el libre tránsito y mercancías en este ismo centroamericano apostemos por el crecimiento en el desarrollo humano de nuestra región apostemos por la construcción de un muro de prosperidad que frena el deseo de muchos de querer encontrar en otros lados las oportunidades que nosotros les hemos negado aquí apostemos por centroamérica convirtámosla en la tierra de oportunidades que se que puede convertirse en centroamérica señor presidente el organismo legislativo con muchas esperanzas en que trabajemos de forma coordinada en la construcción de la Guatemala diferente le presento a usted para que sean conocidas en el menor tiempo posible por los honorables diputados las iniciativas de ley que me voy a permitir nombrar básicamente son tres primero de ellas la desaparición de la SAAS que perdió su razón de ser y se convirtió en un nido de corrupción y desperdicio de recursos que necesitamos más la gente necesitaba de este país segundo algo a lo que hicimos referencia la declaratoria de terrorismo con fines de desorden social para la persecución enjuiciamiento y encarcelamiento de las maras y pandillas que siembran el terror como lo que son terroristas tres la regulación de las actuaciones de las fuerzas de seguridad del estado que tienen la obligación de protegernos para que puedan hacer su trabajo con todo el respaldo del estado hoy un policía tiene miedo de usar su arma porque no ha tenido un estado que lo respalde este es un mensaje claro a las fuerzas de seguridad defiéndanos y el estado los va a defender a ustedes y antes de que finalice el mes de enero señor presidente presentaremos entre otras la ley de competencia que nos garantice la existencia de una competencia suficiente para protegerla contra todo aquel ataque contrario al interés público las reformas a la ley de zonas francas que nos permite el incremento de la inversión nacional y por internacional y por ende más y mejores empleos e inversión tres la ley de arrendamiento con opción a compra especialmente para el estado guatemalteco de manera que podamos dar condiciones que nos garanticen un ahorro sustancial en rentas millonarias del estado cuando debería de ser propiedad del estado las reformas a la ley general de telecomunicaciones que nos permita aumentar las inversiones en el sector y la protección de los derechos de los usuarios y consumidores reconozcamos que lo que guatemala necesita es una agenda legislativa que promueve el desarrollo humano que promueve el desarrollo económico pero sobre todo que promueva la justicia en nuestro país estimados conciudadanos sé que voy a enfrentar situaciones que no son fáciles de resolver pero lo asumo con responsabilidad tengo el reto de servirles con mi más decidida voluntad de dar lo mejor de mí y sé que también hablo en nombre de un gran ser humano leal y sincero como lo es el señor vicepresidente don Guillermo Castillo Reyes en nombre de ambos me comprometo ante ustedes a que gobernaremos con decencia con honorabilidad y valores éticos probablemente no aspiramos a ser un gobierno perfecto pero si vamos a ser un gobierno correcto señoras señoras y señores acabar con el rezago es urgente acabar con la corrupción es urgente entonces ¿por qué esperar? ¿por qué esperar a tomar las medidas necesarias? ¿por qué esperar a comprometernos con el futuro de nuestros niños? ¿por qué esperar a unirnos? ¿por qué esperar a caminar juntos? dejemos atrás las divisiones dejémoslas en el olvido dejemos atrás las diferencias dejemos de lado todo aquello que nos lastró dejemos atrás la corrupción y la violencia este es el momento de recuperar a Guatemala de lo absurdo es el momento de luchar contra la corrupción y la desnutrición este es el momento de resolver los problemas más urgentes del país este es el momento de un estado firme es el momento de darle un futuro a los guatemaltecos señoras y señores este es el momento de nuestra querida Guatemala muchísimas gracias 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 gracias